hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda alure el día de hoy les quiero mostrar el librito de cupones que va a llegar este fin de semana van a llegar dos libritos una smart source y un retail minot aquí les voy a mostrar el smart source este va a llegar el día de mañana que es 14 de octubre y de esta manera llegó aquí en el área donde yo vivo esta es la portada principal y aquí comenzamos con los cupones tenemos estos cupones que son para revlon tenemos este de 2 dólares tenemos este otro de 2 dólares este otro cupón de un dólar aquí tenemos este otro que es de 3 dólares y este otro que es de 3 dólares también tenemos aquí este de 2 dólares que es para los labiales este es el que vamos a estar usando en cbs y tenemos este otro que es de un dólar también acá en esta otra página encontramos este cupón para estos esmaltes de un dólar en la compra de dos y tenemos aquí este otro que es de un dólar en la compra de dos productos también nos van a llegar estos cupones que son para los cosméticos de alma y tenemos este de 3 dólares en un producto para la cara tenemos este otro de 3 dólares en la compra de dos removedores de maquillaje tenemos este otro de 2 dólares para los labiales aquí tenemos más cupones para alma y tenemos este de 2 dólares en la compra de este producto tenemos este otro de 2 dólares en la compra de estas sombras este fin de semana van a llegar buenos cupones para revlon y alma entonces si a ustedes les gustan estos cosméticos pues traten de comprar su periódico ya que en cbs casi siempre tenemos buenas ofertas y aquí tenemos estos para estos estas lociones tenemos este de 2 dólares y tenemos este otro de 5 dólares aquí tenemos estos otros cupones tenemos aquí para estos productos de alcacelcer tenemos este de 3 dólares 4 dólares y un dólar y aquí tenemos también para estos productos de claritín tenemos este de claritín tenemos este de 9 dólares y tenemos este otro de 4 dólares también para los tintes claritín tenemos este de 2 dólares en una caja este otro de 2 dólares y este otro de 4 dólares en la compra de de estos otros productos aquí tenemos más cupones para estas gotitas tenemos este de 3 dólares 3 dólares este otro de 3 dólares y este otro de 5 dólares también para estos productos de cotex tenemos este cupón de 1 dólar otro cupón de 1 dólar y otro cupón más de 1 dólar también para estos productos en sí bien es por lo regular nos salen buenas ofertas aquí tenemos para estos productos del dólar tenemos este de un dólar en la compra de 2 y tenemos estos otros para este producto de 1 dólar y este otro de 1 dólar aquí tenemos para estos rastrillos de chic tenemos este de 2 dólares 1 dólar para las espumas de afeitar tenemos este otro de 3 dólares en la compra de estos rastrillos de chic tenemos este otro de 2 dólares para las pastas colgate tenemos este de 50 centavos y aquí tenemos para este restaurante también tenemos para el desodorante de michael tenemos este cupón de un dólar en esta hoja tenemos solamente propaganda y también en la parte de atrás y pues estos son todos los cupones que trae el smart source como pueden ver pues trae buenos cupones para cosméticos espero lleguen en su área ya que muchas veces estos cupones son regionales entonces mucha suerte espero les lleguen a todas las personas muchas gracias por ver este vídeo les pido que me regalen un like y que lo compartan con otras personas hasta luego